...porque está la visita del vicegobernador Manuel Calvo, está visitando las obras de pavimentación en Bio 4 y hay un ingeniero de la empresa encargada de la pavimentación y otro de Vialidad Provincial allí, así que nuestro móvil nos va a dar más detalles al respecto. Adelante, Marce. Gracias, Pauli, tal como lo decía, la presencia de Alejandro Medina de AFAMA, Sociedad Anónima. Ahí vemos la Caterpillar de AFAMA que está trabajando a full, esperando ya la presencia del vicegobernador Manuel Calvo. Vamos a tratar de conseguir algunas precisiones, tanto de Manuel Uliana como así también de Alejandro Medina. Uliana, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo ha sido la vinculación de parte de Vialidad con AFAMA? Bueno, es un contrato de obra pública con la empresa AFEMA, en la cual se contrató la ejecución de este acceso a la planta Bio 4. el cual, bueno, consta de 2,1 kilómetros de longitud, donde se hace, bueno, todo un movimiento de suelo con capas granulares, ejecución de accesos de hormigón, como en el que estamos ahora parados. Son tres accesos de hormigón debido al flujo tan importante de camiones, que en el giro para ingresar a las plantas, al ser de hormigón, la respuesta es mucho más efectiva ante esos movimientos. Y el resto es una base negra, que incluye tanto la carpeta como las banquinas, y por último una calzada de asfalto modificado. Bueno, Uliana, esta obra también permite ir uniéndolas que ya se vienen realizando, en toda la zona sur de la ciudad, y hasta la que conecta con Holberg, Río Cuarto Holberg. Así es, bueno, principalmente el sumador objetivo es dar fluidez al paso de tantos pesados que hay en estas plantas, que en las condiciones previas no eran óptimas para que puedan circular los camiones con tanto peso y en tanto volumen. Bueno, lo sumamos también a, gracias, Uliana, lo sumamos también a Alejandro Medina. ¿Qué monto tiene esta inversión? Buen día, el monto de la inversión son 120 millones de pesos. 120 millones de pesos, y nos decía recién Uliana, 2,1 kilómetros. Sí, 2 kilómetros y medio. Sí, abarca el acceso principalmente a Bío Cuatro, hay varios, dos parques industriales y plantas eléctricas. Bueno, sin duda la planta de Bío Etanol va a verse favorecida con un rápido flujo que vamos viendo, ¿no? Permanentemente entran y salen camiones. Claro, claro, es un acceso imprescindible, muy importante para este importante emprendimiento de Río Cuarto. Bueno, ¿qué se está realizando ahora, más allá de que veamos la caterpillar que está trabajando? No, ahora están, justamente frente a la planta de Bío Etanol, se está preparando lo que técnicamente se conoce como subrasante, se está compactando las subrasantes, poniendo una altura a las subrasantes y compactando. Bueno. ¿Y ya se va viendo así como un granulado si uno pisa? Sí, sí, la semana que viene ya se inician los trabajos de asfaltado, de pavimentación, o sea que la semana que viene ya se va a ver pintado de negro el acceso a Bío Cuatro. Bueno, esto es un adelanto, Pablo, y como podrás ver, el trabajo que se está desarrollando. Bueno, si uno mostrara el suelo, querido Andrés, también va viendo un poco de cómo se va compactando el suelo, ¿no? Cómo va a ser cuando se desarrolla propiamente dicho el pavimento, ¿qué plazo de ejecución, directo? El plazo de ejecución de la obra total son tres meses. Son tres meses, es decir que estamos cerca de que a fines de agosto podemos estar con el pavimento. No, no, antes, porque la semana que viene inicia el pavimentado y a fin del mes próximo ya va a estar terminado. A fin del mes próximo, es decir, ya comienzo de julio. Sí, 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 señor. Bueno, perfecto. ¿Un plazo que ya sería con la habilitación misma? Sí, señor. Bueno, entonces ya en julio, Pablo, y tendríamos el pavimento acá, estos 2.500 metros, vamos a esperar por la presencia de Manuel Calvo, 11 meses, ya larga, ¿no? De lo que había pensado, todavía no ha llegado el vicegobernador, pero bueno, 122 millones de pesos, 2.500 metros, una obra en ciernes que va a terminar habilitándose en julio, el agradecimiento, tanto Juliana como Alejandro Medina, que están siendo requeridos, obviamente, también por la misma gente de la provincia. Muchísimas gracias. Desde Vío 4, entonces, nuestro móvil, ahí está, con el paneo de los trabajos que se están llevando adelante, nos está mostrando Andrés Oviedo, volvemos a estudios para irnos a la pausa.